Amigas y amigos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó el hospital militar, salió caminando y dice que se va a reintegrar a su campaña. En este escenario, el candidato demócrata Joe Biden le mandó tremendo mensaje que le diga a toda la población estadounidense que use el cubrebocas. Algo bastante intenso en esta recta final en las elecciones que se llevan a cabo en Estados Unidos para elegir a su próximo presidente. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este lunes 5 de octubre del 2020. Información interesante, relevante de lo que está ocurriendo en las últimas horas en el contexto de esta noticia que le dio la vuelta al mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resultó contagiado con la COVID-19. Y vaya que el propio Donald Trump siempre ha pretendido minimizar esta pandemia. Hay que enfatizar todos los episodios que prácticamente pues él mismo protagonizó tratando de darle la menor importancia posible al tema de la COVID-19. Y ahora Estados Unidos es el país con más contagios en el planeta y lamentablemente con el mayor número de personas fallecidas. Hasta que el propio Donald Trump ya formó parte de estas cifras lamentables que tiene la potencia norteamericana. Y en este escenario, ese que se da a conocer, pues la noticia, Donald Trump sale caminando del hospital y anuncia que retomará su campaña pronto. El presidente de Estados Unidos fue hospitalizado tras dar positivo a COVID-19. Y bueno, esta es la fotografía más oportuna que se pudo haber tomado y la publica el Diario Universal, una fotografía de la agencia AP. Y bueno, aquí va saliendo Donald Trump. Obviamente podemos aquí ver ya la distancia que está guardando de su equipo de colaboradores. Y vaya que Donald Trump finalmente pues tendrá que reconocer, aceptar que esto de la COVID-19 es todo un verdadero reto. Aunque hay obviamente quienes en eso de la teoría de la conspiración creen que a lo mejor se trata de una mera cortina de humo. Y que es para que Donald Trump llame la atención. Es lo que algunos sugieren. Obviamente es una cuestión meramente especulativa. Nosotros estamos dando a conocer lo que se está informando a nivel global que ya salió del hospital. Obviamente no puede regresar de inmediato a hacer campaña. Tiene que por prescripción médica lo que se ha conocido a nivel global. Cuando una persona da positivo al COVID-19 tiene obviamente que pues guardar su cuarentena, sus 40 días. Pero Donald Trump no se puede dar ese lujo. Toda vez que el 3 de noviembre es el día de las elecciones. Y quiere obviamente seguir siendo el inquilino de la Casa Blanca. Y esto que también se da a conocer resulta interesante. Donald Trump abandonó el hospital militar Walderick. Luego de tres días de internación. Me siento muy bien que no los asuste el COVID. Es lo que afirma Donald Trump. Obviamente el presidente de Estados Unidos lo que pasa por alto es toda la atención médica. Incluso le hicieron un cóctel de diferentes medicamentos para hacerle frente a los síntomas. Y no es lo mismo aquella familia promedio. Estamos hablando de la clase media. Pero la gente pobre que incluso no tiene forma de cómo accesar a los servicios médicos. No puede recibir la misma atención que recibió el propio Donald Trump. Así que el presidente de Estados Unidos se retiró caminando de este centro al que había llegado. Tras dar positivo. Y que llegó a bordo de un helicóptero. Y también así mismo se retiró en otro helicóptero que lo llevará a la Casa Blanca. Aseguró que se siente mejor que hace 20 años. Eso ya es retórica. Eso no es bueno. Cada quien su estilo. Pero en lo personal no comparto ese tipo de expresiones totalmente fuera de la realidad. No puede decir. Bueno, aunque como discurso retórico pues está bien. Quiere mandar mensaje que se siente bien. Pero no se puede comparar a una familia que tiene que enfrentar esta familia. Obviamente con todas las penurias, escaseces y nada de helicóptero. Nada de atención médica como Donald Trump. Ni enfrentar al COVID-19. Por eso Estados Unidos es uno de los países con más contagios en el planeta. Así que el mandatario estadounidense cruzó la puerta del hospital. Caminando. Y en aparente buen estado de salud. Se fue en auto. Y luego se trasladó en helicóptero presidencial. A obviamente la Casa Blanca. Ahora, Santa Strom había anunciado en su cuenta oficial de Twitter. Que su salida del hospital Walter Reed. Ubicado en la ciudad de Maryland. Era inminente. Y que se sentía muy bien. A pesar de que aún se encuentra enfermo de coronavirus. Y puede contagiar a otros. Eso es relevante. Por eso no se puede integrar a la campaña. Mucho menos puede estar haciendo actividad propia suya. Y pues en la Casa Blanca. Eso sería una total irresponsabilidad. Dejaré el gran centro médico Walter Reed. Hoy a las 6.30. PM. Me siento muy bien. Y vuelvo a reiterar. Que no los asuste el COVID. No dejen que domine su vida. Hemos desarrollado bajo la administración Trump. Algunas drogas y conocimientos realmente grandes. Me siento mejor que hace 20 años. Expresó el presidente Donald Trump. Pues si fueron varias drogas. Yo creo que le hizo otro tipo de efecto. No sé usted. El presidente pasó todo el día. Tuiteando desde primeras horas. Desde la mañana. Llamó al voto. Compartió anuncios de su campaña electoral. O comentarios sobre el programa de televisión. Y criticó a los medios por estar excepcionados. Porque me subía un vehículo seguro. Para dar las gracias a mis muchos fans. Y simpatizantes. Y bueno. Esta es la foto del domingo. Del presidente Donald Trump. Saludando a los seguidores. Que se reunieron para respaldarlo. Fuera del hospital. En el que fue internado. Tras contraer coronavirus. Que fue altamente cuestionado. En su último tweet. Justo antes de abandonar. El centro médico. Prometió que reanudaría muy pronto. La campaña electoral. De cara a las elecciones. Presidenciales del 3 de noviembre. En las que se enfrentará. Con el democrata Joe Biden. Sin con ley. Médico personal de Trump. Reconoció este lunes. Que el mandatario. No está fuera de peligro. Y que se encuentra de hecho. En un terreno no explorado. Por otros pacientes de COVID-19. Debido al tipo de tratamiento. Que ha recibido. Pues ese coctel. De medicamento. Que le dieron. En una rueda de prensa. Poco después. De que el jefe de estado. Anunciara que volverá. A la Casa Blanca. Este lunes. Con ley. Defendió la decisión. De darle. El alta hospitalaria. Presidente. Después de solo tres días. Ingresado. En los que ha experimentado. Al menos dos. Bajadas de oxígeno. Hay que recordar. Que se le. Pues se suministró. Oxígeno. No está fuera de peligro aún. Y habrá que esperar. El próximo lunes. Para estar seguros. De que lo está. Aseguró a los periodistas. El médico. Así que. Así se encuentra. Este panorama. Donald Trump. Obviamente. Ha recibido. Toda. Una. Pues. Serie. De medicamentos. Un cóctel. Han dicho. Así han dicho. Lo que recibió. El propio Donald Trump. Y bueno. A modo de destacar. Nada más. Esta expresión. Me siento mejor. Que hace 20 años. Dice Trump. Al anunciar. Su alta. En el hospital. Y vaya. Que ha generado. Pues. Muchos comentarios. En este. Mismo contexto. Llama la atención. Lo que el. Candidato demócrata. Joe Biden. Le pidió. A Donald Trump. Respalde. El uso general. De cubrebocas. Ahora. Que el presidente. Está ocupado. Tuiteando. Mensajes. De campaña. Le pediría. Que haga esto. Escucha a los científicos. Le dice el candidato demócrata. Y es que. A raíz de todos estos. Tuit. Que mandó el presidente. Donald Trump. Horas antes. Estuvo tuiteando. Para llamar. A los estadounidenses. A votar por los republicanos. El 3 de noviembre. Diciendo que hay que defender. La segunda. Enmienda. Que defiende. El derecho. A poseer y usar armas. Rechazar el aborto. Defender. Una atención médica. Mejor y más barata. Y en respuesta a esto. Biden. Tuiteó. Ahora que el presidente. El tono. Está ocupado. Tuiteando. Mensajes. De campaña. Le pediría. Que haga esto. Escucha a los científicos. Respalde. El uso. De cubrebocas. Respalde. Respalde. Un mandato. De uso. De cubrebocas. A nivel nacional. Estados Unidos. Es el país. Más afectado. Por la pandemia. El coronavirus. Con 7.4 millones de casos. Y más de 210 mil decesos. Todavía en el debate. Del 29 de septiembre. Trump. Criticó. A Biden. Por andar siempre. Con cubrebocas. Y defendió. Que él lo usa. Así de manera textual. Cuando lo considero necesario. Así está. Este panorama. En Estados Unidos. Bastante latente. Y muy intenso. Ya conforme se va acercando. El día. De la elección. Pues. En este punto de vista. Tu opinión es importante. Hasta la próxima. De la próxima. De la próxima. De la próxima. ¡Gracias!